Bailemos Bailemos Hace tanto que nosotros no bailamos Bailemos Es la música que tanto te gustó Bailemos Esta noche quiero hacer mil tonterías Bailemos Estrechamente Como hace tiempo ya Que cosas Si te miro me pareces una reina Cada día me pareces más divina Tan hermosa Tan hermosa Como nunca imaginé Me alegro Cuando siento que me abrazas Como siempre Me siento Ya te puedo amar Bailemos Que se escriben por los dos Estas canciones Y que empiecen otra vez Las ilusiones Que ya nunca se terminan Al bailar Bailemos 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 Es la música que tanto te gustó Bailemos Bailemos Bailemos